Música Esto que te voy a contar es un hecho real, que está documentado y que ayuda mucho a entender quién es un cristiano y cuál es nuestra identidad. En el año 303, hace unos cuantos siglos, estaba el Imperio Romano, que estaba en su máximo auge, en su máxima expansión, por Europa, por Asia, por África, y el emperador de ese momento era Diocleciano. Instigado, parece ser, por algunos de sus colaboradores, se decidió a iniciar una persecución contra los cristianos que, en sus primeros años de imperio, habían gozado de una cierta tranquilidad. Nos cuenta Eusebio, que era un obispo e historiador de aquella época, que empezaron a promulgar una serie de edictos por los cuales había que derribar los templos cristianos, quemar las sagradas escrituras y obligar primero a los ministros, obispos, sacerdotes y diáconos, pero después también a los fieles laicos a realizar las prácticas paganas y a renunciar a su fe cristiana. Bueno, nos encontramos en un pequeño pueblo, podemos decir, del norte de África, la África Proconsular, lo que hoy sería cerquita de Túnez, y esta localidad, Abitinia o Abitene, había un grupo de cristianos. El obispo, por desgracia, había cedido y había ofrecido las escrituras para que fueran quemadas, pero este grupito de cristianos decidió arriesgarse y seguir celebrando la Eucaristía. Un domingo, se reunían cada domingo para la celebración eucarística, pues fueron sorprendidos, fueron descubiertos y fueron encarcelados. Bueno, les llevaron prisioneros a Cartago para ser interrogados por el proconsul Anulino. Y se les dijo por qué habéis desobedecido a la orden del emperador y se les dijo también que serían puestos en libertad si dejaban de reunirse. A lo que uno del grupo, eran 49 los cristianos reunidos, dijo sine dominico non possumus. ¿Qué quiere decir? Sin el domingo no podemos vivir. No podemos vivir sin la Eucaristía, sin la celebración del domingo. No podemos vivir sin celebrar el misterio cristiano. Forma parte de nuestra identidad. Uno de ellos dijo, mira, donde encuentres un cristiano lo encontrarás necesariamente participando en estas reuniones, como las llamaban o colectas, que era la celebración de la Eucaristía. Y donde veas una reunión verás un cristiano. O sea, las dos cosas van unidas. No podemos ser cristianos y dejar de celebrar la Eucaristía. No podemos ser cristianos y mantenernos en vida sin la fuente de la vida que para nosotros es la celebración del misterio de Cristo. No podemos vivir. O sea, no podemos afrontar la vida sin Cristo. Bueno, hubo muchísima presión, pero gracias a Dios ninguno de ellos cedió. Y como consecuencia, después de muchas amenazas, pues fueron torturados. Y se dice que murieron en prisión a consecuencia de estar allí, de las condiciones en las que tuvieron que estar y de las duras torturas que sufrieron. Es impresionante. Hay que notar que en este grupo estaba el sacerdote, que estaba celebrando la Eucaristía. Había jóvenes, había mujeres y había también un niño, un niño muy pequeño, que él dijo, yo soy cristiano, nadie me ha obligado a estar aquí. O sea, yo estoy aquí, he participado en la Eucaristía libremente, soy cristiano, hacedme lo que queráis, pero yo no renuncio a mi fe. De tal manera que hoy veneramos a este grupo de cristianos como mártires, los mártires de Abitinia, y que yo creo que son un ejemplo grandísimo para nosotros. Porque cuántas veces hemos dejado quizá la Eucaristía por la misa del domingo por cualquier banalidad, porque no tengo tiempo, porque estoy cansado, porque no me apetece, porque estoy de viaje. No, cuantísimas razones, no, que no estamos amenazados hasta ahora quizá de muerte por participar, pero fíjate que estos cristianos, estando amenazados, dijeron, es que es parte de mí, yo no puedo no asistir a la misa, no puedo, no. Sería como dejar de ser cristiano, básicamente. ¿Cuál es la lección que podemos sacar? Pues yo te diría, mira, profundiza en lo que es la misa. No asistás a la misa de cualquier manera, con superficialidad, porque si una persona es capaz de preferir la vida que recibe en la Eucaristía, significa que ahí hay un misterio mucho más profundo de lo que creemos, y que tú y yo también, seguramente, tenemos que descubrir todavía más. La Eucaristía nos da la vida eterna, o sea, la vida que, acabado este mundo, nos permitirá vivir para siempre, y por eso no importa, o sea, no importa si tenemos que renunciar a esa vida, porque luego tendremos la vida eterna. No dejes de participar en la Santa Misa, como estos cristianos.